No sé el porqué Si queriendo dar no recibo nada Su voz escapó Una gota de agua en mi sala Y ahora duro de mi propio instinto Todo en mí es igual pero soy distinto Dispuesto a empezar La vi sonreír Y pensé en un momento que la había hallado Aposté a ganar Y la mala suerte echó los dados Un río de muerte sacudió mi espina Me encontré de nuevo en la misma esquina Queriendo morir A veces es bueno sufrir Lo digo porqué hoy me siento así Disfruta con mi dolor Y las notas de esta canción A veces es bueno llorar Y te a lo negro que hay dentro De vida te alazas de sentimiento Y dejarlo escapar Viviría decir Que mi corazón Nunca había llorado Luce el umbral Que separa al mundo De lo ideal Me estoy ahogando en mi propio farro Jugando al rey He sido un lacayo De la soledad A veces es bueno sufrir Lo digo porqué hoy me siento así Disfruta con mi dolor Y las notas de esta canción A veces es bueno llorar Y te a lo negro que hay dentro De vida te alazas de sentimiento Y dejarlo escapar No, no creas que estoy vencido De tus cenizas me levantaré Y le arrancaré un gemido al viento Por ti Y le arrancaré un gemido al viento 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 No habrá más dolor, solo el recuerdo de algo fugaz Y como amigo me mirarás otra vez Y una sonrisa al atardecer cuando muera el sol A veces es bueno sufrir, lo digo porque hoy me siento así Y disfruto con mi dolor y las notas de esta canción A veces es bueno llorar en cada lo negro que hay dentro No olvídame alasas de sentimiento y déjalo escapar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh